Domingo 8 de Agosto del Tiempo Ordinario Haz la prueba y verás que bueno es el Señor El Evangelio de este domingo nos deja una enseñanza muy concreta Jesús es el pan de vida Jesús es aquel alimento que nos da un nuevo existir Y quien cree en Jesucristo y sabe entrar en contacto con Él Conoce una vida diferente, de calidad nueva Una vida que de alguna manera pertenece ya al mundo de Dios Escuchemos las lecturas de este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno A quien enseñados por el Espíritu Santo Invocamos con el nombre de Padre Intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos Para que merezcamos entrar en posesión De la herencia que nos tienes prometida Por Cristo nuestro Señor, amén Primera lectura Del primer libro de los Reyes Capítulo 19 De los versículos 4 al 8 En aquellos tiempos Caminó Elías por el desierto un día entero Y finalmente se sentó bajo un árbol de retama Sintió deseos de morir y dijo Basta ya Señor Quítame la vida Pues yo no valgo más que mis padres Después se recostó y se quedó dormido Pero un ángel del Señor Llegó a despertarlo y le dijo Levántate y come Elías abrió los ojos Y vio a su cabecera un pan cocido a las brasas Y un jarro de agua Después de comer y beber Se volvió a recostar y se durmió Por segunda vez El ángel del Señor lo despertó Y le dijo Levántate y come Porque aún te queda un largo camino Se levantó Elías Comió y bebió Y con la fuerza de aquel alimento Caminó cuarenta días Y cuarenta noches Hasta el Horef El monte de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo treinta y tres Respondemos Haz la prueba Y verás que bueno es el Señor Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo Al escucharlo Todos Haz la prueba Y verás que bueno es el Señor Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos Su poder Cuando acudí al Señor Me hizo caso Y me libró De todos mis temores Todos Haz la prueba Y verás que bueno es el Señor Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor Escucha el clamor de los pobres Y los libra De todas sus angustias Todos Haz la prueba Y verás que bueno es el Señor Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa Y los protege Haz la prueba Y verás que bueno es el Señor Dichoso el hombre Que se refugia en él Todos Haz la prueba Y verás que bueno es el Señor Segunda lectura De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Capítulo 4 Al 5 Hermanos No le causen tristeza Al Espíritu Santo Con el que Dios los ha marcado Para el día de la liberación final Destierren de ustedes La aspereza La ira La indignación Los insultos La maledicencia Y toda clase de maldad Sean buenos y comprensivos Y perdónenselos unos a los otros Como Dios los perdonó Por medio de Cristo Imiten pues a Dios Como hijos queridos Vivan amando como Cristo Que nos amó Y se entregó por nosotros Como ofrenda y víctima De fragancia agradable a Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclamación antes del Evangelio Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Dice el Señor El que coma de este pan Vivirá para siempre Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 6 De los versículos 41 Al 51 En aquel tiempo Los judíos murmuraban Contra Jesús Porque había dicho Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús El hijo de José? ¿Acaso no conocemos A su padre Y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora Que ha bajado del cielo? Jesús les respondió No murmuren Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el padre Que me ha enviado Y a ese Yo lo resucitaré El último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al padre Y aprende de él Se acerca a mí No es que alguien haya visto al padre Fuera de aquel que procede de Dios Ese sí Ha visto al padre Yo les aseguro El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná en el desierto Y sin embargo Murieron Este es el pan que ha bajado del cielo Para que quien lo coma No muera Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo Tenga vida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Meditación En torno al Evangelio Hoy el Evangelio presenta El desconcierto De aquellas personas Que habían conocido a Jesús Desde pequeño Por eso se preguntan ¿No es este Jesús El hijo de José Cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decirnos ahora Que ha bajado del cielo? La vida de Jesús Entre los suyos Había sido tan normal Que al comenzar La proclamación del reino Quienes lo conocían Se escandalizaban De aquello que les decía Pero ¿De qué padre les habla Jesús? ¿Quién era este pan Bajado del cielo? ¿Y quiénes son aquellos Que lo comerán Y que vivirán para siempre? El desconcierto Que tenían los judíos Lo podemos también tener Ahora nosotros Sobre todo Si no respondemos A una pregunta central En nuestra vida cristiana ¿Quién es Jesús? ¿Y qué significa Jesús En nuestra vida? Lo hermoso Es que hoy El evangelista Juan Nos ayuda a descubrir La identidad De ese Jesús A quien seguimos Él es la fuente De vida nueva Él es el principio vital Que no es comparable Con ninguna otra realidad Pero el evangelista Nos hace saber Que Jesús también Es el pan bajado Del cielo O sea Que no ha de ser Confundido Con cualquier fuente De vida En Jesucristo Podemos alimentarnos De una fuerza Una luz Una esperanza Un alimento vital Que viene del mismo Misterio de Dios El creador de la vida Y para conocerlo Y adherirnos a él Es necesario Escuchar lo que nos dice El Padre Porque nadie puede sentir Verdaderamente atracción Por Jesús Si no lo atrae El Padre Que lo ha enviado Repitámoslo una vez más Jesús Es el pan Que nos da vida Y quien cree En Jesucristo Y sabe entrar En contacto con él Conoce una vida Diferente De calidad nueva Una vida Que de alguna manera Pertenece ya Al mundo de Dios Acojamos pues La palabra del Evangelio Que nos acerca A Jesús cada día Acojamos la invitación Del Evangelio A entrar en comunión Con él Comiendo su carne Porque este Es el verdadero alimento La carne de Cristo Él Siendo palabra Se ha hecho carne Para que tengamos vida Y vida en abundancia Soy el Padre Rafa Recibe mis bendiciones Y te espero En la próxima entrega Más información Más información